Hola coche pretillas, bienvenidas a mi canal, hoy os traigo un vídeo que os puede interesar mucho a todas las mamás, futuras mamás o que estéis buscando vuestro embarazo me voy a presentar rápidamente, mi nombre es Tamara, tengo 22 años y tengo una bebé que se llama Martina, que tiene 9 meses y nada, mi canal prácticamente trata de dar consejos sobre el embarazo, la maternidad y hago blogs diarios sobre nuestra vida así que si te interesa suscríbete, este tipo de vídeos ya los había hecho anteriormente en mi canal pero tal vez por mi mala calidad y también por mi falta de experiencia en el mundo de Youtube y en el mundo de hacer vídeos pues no me explicaba demasiado bien, no me explicaba con muchísima fluidez, así que seguramente puedan ser un poquito pesados y no entender demasiado, así que he decidido hacer una actualización de estos vídeos que tanto os interesaban y nada, pues espero que os gusten y sobre todo que os sirvan de ayuda que es principalmente para lo que lo hago Jonathan más Tamara y buena Martina Este vídeo como ya habréis visto en el título, os voy a hablar de qué es el sangrado de implantación siempre tenéis muchísimas dudas con qué es el sangrado de implantación y cuando supisteis que a mí me pasó durante mi embarazo, en varias ocasiones me preguntasteis muchos de vosotras qué es lo que sentía, cómo me encontraba y cómo poder detectarlo así que si os interesa, quedaros a ver el vídeo ¿Qué es el sangrado de implantación? El sangrado de implantación es un síntoma temprano del embarazo que suele aparecer a los 6 a 12 días después de haber ovulado no os debéis de preocupar si tenéis este sangrado puesto que es más común de lo que nosotras solemos pensar suele tenerlo una de cada tres mujeres lo que pasa que sí que es verdad que es bastante desconocido este síntoma y nos solemos alarmar al vernos el sangre eso sí, no debemos de dejarlo pasar siempre deberemos de consultar a nuestro médico o especialista y que nos chequeen para descartar que sea cualquier cosa mala ¿Por qué el sangrado de implantación? Bien, es súper sencillo porque cuando nuestro óvulo es fertilizado por el espermatozoide viaja hacia las tropas de falopio, hacia el endometrio donde va a ser implantado en las paredes del endometrio en el endometrio se encuentran unos vasos sanguíneos muy finos y muy delicados que a veces cuando se produce la implantación se suelen romper y suele producirse este pequeño sangrado de implantación ¿Cómo diferenciar un sangrado de implantación y un sangrado de regla? Bien, siempre soléis tener este tipo de pregunta no sabéis diferenciarlo y bueno, una cosa muy importante es saber conocer nuestro cuerpo pero os voy a dar una serie de detalles que os va a servir para identificarlo uno es el color, si es más rosadito, más pálido como cuando nos hacemos un simple corte es sangrado de implantación si es más tirando a un burdeos, a un color vino, a un color más rojo intenso fuerte va a ser el de la regla también vamos a tener que fijarnos en cómo de abundante es este sangrado si es un sangrado que suele durar poquito suele caer una gota de vez en cuando suele identificarse más con el sangrado de implantación sin embargo, si es un sangrado abundante que va acompañado de coágulos y mojamos normalmente una compresa suele ser una regla y también la duración de este sangrado si solo dura un par de días, un día o dos suele identificarse más con lo que es el sangrado de implantación pero normalmente la regla suele ir acompañado de varios días suele tardar en irse entre cuatro y una semana incluso a veces más esto también va a depender mucho de la mujer de cada cuerpo de cada mujer así que esto solo es algo orientativo pero obviamente si no conoces tu cuerpo va a ser mucho más difícil saber identificarlo ¿Qué síntomas podemos llegar a tener cuando tenemos el sangrado de implantación? la verdad es que esta pregunta es muy difícil de contestar puesto que los síntomas que tenemos cuando estamos embarazada a cuando nos va a venir la regla son muy confusos porque suelen parecerse los síntomas que más definen el sangrado de implantación suelen ser calambres en la zona del abdomen que nos radia hacia la zona de los riñones dolor en el abdomen, hinchazón en el abdomen como si retuviésemos líquidos y que este sangrado suele normalmente producirse antes de que nos viniese la regla normalmente suele venirnos a los 7 irnos de 6 a 12 días después de que ovulásemos y esos suelen ser los síntomas que más lo definen al sangrado de implantación pero bueno, si queréis saber todos los síntomas que podéis llegar a tener cuando estáis embarazada incluso antes de saber que estás embarazada os voy a dejar un vídeo un link en la cajita de información o aquí arriba donde os dirigirá a otro vídeo que os explico todos los síntomas que podéis llegar a tener y ahí os lo explico muchísimo mejor y más detallado así que si os interesa, os veo en el otro vídeo ¿Qué causas pueden ser las que desemboque un sangrado de implantación? bien, pueden ser varias una de ellas, la más normal y la más corriente es la que hemos comentado hasta ahora que haya un sangrado de implantación otra que puede ser es que nos hayan hecho una citología durante el embarazo otra causa muy común es que podamos tener algún tipo de infección vaginal cuarta que también puede ser es que habíais tenido un embarazo ectópico o que tengáis un principio de aborto ¿Qué tipo de prueba deberemos de hacernos cuando tengamos un tipo de sangrado? ya sea sangrado de implantación o tengamos algún sangrado que nos haga sospechar que nos puede estar ocurriendo algo bien, lo primero de todo yo lo que os recomendaría es acudir a urgencias acudir a vuestro médico de cabecera o a vuestro especialista y que nos examinen ya sea a través de una ecografía transvaginal que ya nos podría indicar si hay embarazo o no hay embarazos o también una analítica de sangre donde podrán ver si hay la hormona del embarazo así que nada, esto ha sido todo el vídeo de hoy espero que os sirva de ayuda a todas esas mamás o futuras mamás que estéis en busca del embarazo y que nada, que si os ha gustado manita arriba que os suscribáis para seguir viendo vídeos de este estilo y si tenéis algún tipo de pregunta o duda no olvidéis en dejármelo en los comentarios un besote muy grande y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!